Tengo una estrella que brilla cuando la noche es oscura Tengo una historia de amor que comparto con la luna Y un pecho donde meterme cuando agresa la lluvia Tengo una historia de amor que acaricia mi cintura Nada me falta, nada me sobra, vivo la vida que quiero vivir Nada me falta, nada me sobra, no necesito de más para ser feliz Nada me falta, nada me sobra, vivo la vida que quiero vivir Nada me falta, nada me sobra, no necesito de más para ser feliz Nada me falta, vivo la vida que quiero vivir Nada me falta, nada me sobra, vivo la vida que quiero vivir Nada me falta, nada me sobra, no necesito de más para ser feliz Nada me falta, nada me sobra, vivo la vida que quiero vivir Nada me falta, nada me sobra, vivo la vida que quiero vivir Nada me falta, nada me sobra, vivo la vida que quiero vivir Nada me falta, nada me sobra, vivo la vida que quiero vivir Nada me falta, nada me sobra, no necesito de más para ser feliz No necesito de más para ser feliz La noticia aún Gracias por ver el video.